El Pájaro Loco Rondando por aquí, se paran los tejados y no me deja dormir Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor, ese muro lo dejaban como papá tenedor Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor, ese muro lo dejaban como papá tenedor Y a ver donde están los posters, los posters arriba, 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 arriba ¡Báilale! 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 Se pasa todo el día cantando sin cesar Y con la noche verde, su canto a comenzar Se pasa todo el día cantando sin cesar Y con la noche verde, su canto a comenzar Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor, ese muro lo dejaban como papá tenedor Si yo lograra agarrar, ese muro lo dejaban como papá tenedor Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor, ese muro lo dejaban como papá tenedor A ese pájaro cantor, ese muro lo dejaban como papá tenedor Si yo lograra agarrar a ese pájaro cantor, ese muro lo dejaban como papá tenedor ¡Báilale! 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 ¡Báilale!